Solitario con mi alma, cruzando las montañas, perdiendo mi alma La tormenta no me asusta, a mis venas no plegar, al estilo de libertad La tormenta no me asusta, a mis venas no plegar, al estilo de libertad La tormenta no me asusta, a mis venas no plegar, al estilo de libertad La tormenta no me asusta, a mis venas no plegar, al estilo de libertad La tormenta no me asusta, a mis venas no plegar, al estilo de libertad La tormenta no me asusta, a mis venas no plegar, al estilo de libertad La tormenta no me asusta, a mis venas no plegar, al estilo de libertad La tormenta no me asusta, a mis venas no plegar, al estilo de libertad La tormenta no me asusta, a mis venas no plegar, al estilo de libertad La tormenta no me asusta, a mis venas no plegar, al estilo de libertad Sueltando por mi alma, cruzando la moneda Y el diablo también va a ser Oh, like my name, in the world, like my name Tu levo que me lo, aplaudí my name ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!